Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quien me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer En ti es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quien me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces 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 Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti He intentado casi Todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y las manecillas giran yo Y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron Un solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Y me sé que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser torero Poder el alma y el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Te juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma y el ruedo Poder el alma y el ruedo, no importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Te juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma y el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Pa' que sepas que te quiero como un buen torero Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo ha sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Donde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que abre en el fondo Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Mil y una historias me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hacer Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historias me he inventado Para demostrarte que he cambiado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me va a decir Pero quién me va a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Como una mañana temprano, dolor, dolor, dolor Ayer no te pido perdón No te pido perdón Oye ayer no te pido perdón He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? ¿Por qué yo he ido más allá del límite de la desolación? Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que... Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a solos y a tragos Tú me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me vieron Solita en mi callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes Es que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me plantee, siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas Por más que busco no encuentro razón Por más que intento no puedo olvidar Eres como una llama que arde en el fondo de mi corazón Y tú te vas 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 amor Y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida I tu vas Y tú te vas Y tú te vas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.